Un saludo muy especial a todos los invitados en esta mañana, a toda la comunidad presente en esta hermosa mañana cartagenera. Ingeniero Agustino Oscar Rossi, colega ministro de defensa de la República Argentina. Excelentísimo señor Celso Jaque, embajador de Argentina en Colombia. Excelentísimo embajadora María Elisa Berenguer, embajadora de Brasil en Colombia. Excelentísimo señor Arnulfo Galdía, embajador de México en Colombia y su señora Verónica. Excelentísimo señor Néstor Coppolizo, embajador...